Estamos de regreso, TN Todo Noticias. Estamos a 20 de febrero del año 2018, lo que significa que hace mucho más de un mes que ya inició el ciclo escolar. Ya ha entrado este ciclo escolar, muchos ya se están preparando para exámenes, pero ¿se imagina usted que a estas alturas no existan los maestros completos en algunos centros educativos? Pasa, pasa en Guatemala, por supuesto. Nuestro equipo investiga y en la zona 21 una de las tantas y tantas escuelas que se ven con esta problemática están manifestando lo siguiente. Nuestra compañera, la periodista Vivian Vázquez, se encuentra dando seguimiento a ello y por supuesto, siendo la voz, la voz de los maestros, la voz de los alumnos y de los padres de familia. Vivian, muy buenos días. Adelante. Gracias, buenos días. Nos encontramos en la Escuela Oficial Urbana Mixta, Nuestra Realidad. Quiero comentarles que la problemática de la falta de maestros continúa. Nos han llamado a nuestra sala de redacción manifestando la problemática que tienen los pequeños. Algún maestro se está haciendo cargo hasta de 60 niños, sin embargo, a ellos no les han autorizado firmar el contrato. Entonces, en cualquier momento, estos maestros se podrían ir y dejar a sus pequeños sin recibir clases. Vemos la cantidad exagerada de pequeños que están exigiendo clases. Hay una parte arriba y otras que están saliendo de sus aulas, de verdad, exigiendo que se les garantice la contratación de sus maestros, porque están aquí algunos maestros, sin embargo, no tienen contratos. Vamos a entrevistar a las buenas. Coméntenme la situación que están viviendo aquí por la falta de maestros. La verdad es que fíjense que desde enero ellos han faltado mucho a clases por la falta de maestros. Se necesitan cuatro maestros, porque hay cuatro grados sin maestros y solo traen una semana, dos semanas a los maestros y se van. Y les descontrolan las tareas a los niños. No hay tareas, no califican tareas, porque de un día para otro viene otro maestro. Entonces, están atrasados los niños porque no hay maestros. Faltan cuatro maestros. Ya están los cuatro maestros. Lo que necesitamos son los contratos de los maestros, porque ellos están dando clases, pero sin ganar ningún salario ni nada. Ellos están allá adentro dándole clases a todos los niños, pero no les han dado contrato, no les han pagado ni un solo centavo. Entonces, lo que exigimos nosotros son los contratos de los maestros, que son cuatro. Entonces, eso es lo que exigimos nosotros ahorita, maestros para nuestros niños. Bueno, y vemos que aquí son varios pequeños los que han salido. Coméntame, ¿cuántas veces han faltado a clases porque no tienen maestro? Este, dos. Dos días. Sí. Y ahorita no tienen maestro. ¿Qué vas a hacer ahorita? Este, queremos maestro para que los den clases. Tres. Bueno, coméntame, ¿hace ratos que no tienen maestros? Sí. ¿Cuántos les faltan? Tres, cuatro. Cuatro maestros. Y ahorita que no hay maestros, ¿qué se ponen a hacer ustedes? Solo a jugar. A jugar. Bueno, y esta es la versión de algunos estudiantes que exigen la contratación de maestros, ¿verdad? Que mientras no hay maestros, cuando faltan los maestros, lo que hacen es jugar. Nosotros vamos a buscar la postura de la directora de este centro educativo para que nos comente qué situaciones estarán tomando, ¿verdad? Para que los pequeños no se queden sin recibir clases de igual forma a la departamental. Para que nos comente, ¿verdad? Por qué no se han autorizado los contratos para cuatro maestros. Yo con este reporte regreso a los estudios principales. ¡Vamos!